Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, el día de hoy les traigo el video de mis productos más usados del momento o mis productos favoritos del momento, siento que es lo mismo chicas así que pues bueno, las invito a que se queden y pues vamos a empezar ok, este video realmente es de productos súper, súper, súper seleccionados este, en respecto a que me gustan, me encantan, porque pues sí, la verdad es que sí me gustan ver los productos pero así que digan, yo tengo que hacer un video especialmente con productos que les recomiendo es este video y son contados, ok, así que pues bueno chicas, ahora sí vamos a empezar con este video ok, en productos de cuidado del rostro, la que estoy ocupando es esta crema de la marca de Garnier la Skin Active, la que tiene aloe vera más almendras, ok, yo la verdad es que estaba pasando por una situación con mi piel, con mi cutis, bastante así como que muy, muy seca, muy áspera, híjole, me veía al espejo y de plano veía así como que muy, muy partida mi piel, seca, fea, fatal entonces, la verdad es que estuve ocupando aceites, estuve ocupando como mascarillas naturales pero aún así no me ayudaban, yo decía, ¿sabes qué? es falta de agua pero realmente por la onda de la lactancia, pues tengo que estar tomando mucha agua y digo, pues sí tomo más de litro y medio de agua al día, sí me tomo entonces pues bueno, en Instagram hice como una publicación, a ver, ¿qué me recomendaban? si, este, ¿cuáles puse? una de Nivea, la del tarro azul o otra, no recuerdo cuál otra puse el chiste es que alguien me recomendó esta crema, sin ni siquiera preguntar, yo ni sabía qué onda con esta crema, y me dijeron, ¿sabes qué? esta es buenísima, o sea, y la verdad dije, mmm, se ve que promete, es extra nutrición 3 en 1, o sea, 3 en 1 porque la puedo utilizar de día, de noche y de mascarilla, no la he utilizado de mascarilla, pero lo que la he utilizado de día y de noche es genial, al momento, o sea, como a los 2, 3 días, mi piel se empezó a ver más humectada, chicas, de verdad, de verdad, se empezó a ver más humectada entonces, me gustó, a la fecha, mi piel se ve con más elasticidad, ya por ejemplo, le hago así, y nada más se me marcan como que las patitas de gallo, pero ya no se me marcan como que esa resequedad, como esas grietas, ya no, ya están como más rellenitas esas grietas y todo eso, por la resequedad, y yo siento que es gracias a esta crema, entonces, ahorita pues, me gusta mucho, y aparte, se absorbe súper rápida, súper, súper rápida, de hecho les quiero hacer una reseña para que ustedes vean, qué bonita me deja la piel al momento también se les recomiendo para antes de maquillarse, como un tipo primer, antes de maquillarse es buenísima, el maquillaje les queda súper lisito, chicas, súper bonito con esta crema aparte, es bien económica, creo que me costó menos de 40 o de 50 pesos, la compré en Walmart y trae 200 miligramos, mililitros, 190 con gramos, es lo que trae, ok, entonces, pues bueno yo, la verdad, si se quieren guiar un poquito, yo tengo la piel mixta grasa, y aún así por la onda de la almendra, a veces suele ser algo grasa, este tipo de cremas, pero no, a mí me va genial, si ustedes tienen la piel un poquito ahorita por este clima seca, o semiseca la verdad es que se la súper recomiendo, incluso como les digo, antes del maquillaje es buenísima para preparar la piel, de mascarilla no lo he utilizado, pero yo imagino que si lo utilizo de mascarilla queda perfecta, mientras de día y de noche, de uso diario es buenísima buenísima, me gusta mucho, ahora, sigo con el protector solar, este protector solar que es de la marca de Level, este es el Defense Total, este la verdad es que yo lo vi con Mitzi Cervantes como dos o tres veces, y me llamaba la atención, lo vi en catálogo, hijo, si se me hacía como carito, pero después había una promoción que me salió creo que en 195, 190 pesos este protector solar, yo dije, ay trae 30 mililitros, si se me hace muy caro por 200 pesos 30 mililitros, pero es buenísimo, o sea, este es sin color y hay uno que trae color, yo le pedí el que no tiene color, es como un aspecto, es muy ligero, vean, es muy ligero, también se absorbe bastante rápido y no deja ese aspecto blancusco, no, o sea, no lo deja blancusco, siento que deja la piel hasta luminosa, pero no blancusca, entonces se absorbe bastante rápido y saben que, siento que me protege bastante, bastante bien, porque este, pues como que las manchitas que aún así tenía poquitas, ya se me estaban disminuyendo, siento que se han estado como más, o sea, se están desvaneciendo todavía más y pues eso obviamente también agresa el protector, porque no deja que el protector solar, pues, el protector solar no deja que pasen más allá los rayos, ¿no? Entonces, pues, es por eso que también, como que me está controlando el tema de las manchitas, híjole, eh, dice, es un, perdón, es un FPS de 50, o sea, es buenísimo el FPS que contiene esto, eh, infrarrojo, eh, sin color, con protectores de colágeno, protector facial diario no grasoso, en noción, sí, o sea, no es como una cremita, es como muy ligerita, les digo, se absorbe muy rápido, sí lo siento que es, este, un poquito caro, pero yo creo que sí lo voy a andar comprando el, este, el que sigue, porque me, me gusta mucho, muchísimo, 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 se los súper, súper recomiendo, y aparte también con poquito, eh, lo ponen en todo el rostro y, y se, y se desvanece bastante bien, entonces, en cuestión de protectores, me está gustando mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, entonces, pues, bueno, este, vámonos con el cabello, con el cabello, el champú que estoy utilizando es este, de la marca de Beika Peli, hecho a base de aceites esenciales y enriquecido con ingredientes naturales, repara, renueva y acelera crecimiento de mi cabello, ahorita mi cabello ya pasó por otro proceso de decoración, de decoración, de decoloración, entonces, lo que sabe cada quien, sí quedó fregado, ¿no? O sea, quedó bastante como, no se ve mucho a la cámara, ni siquiera al tacto se siente mucho, pero sí quedó medio fregado, o sea, maltratado. Entonces, este champú de por sí contiene bastantes aceites y, este, hace mucha, hace bastantita espuma, este, huele bastante muy fresco, como a menta, como a romero, como trae aquí, huele riquísimo, me deja el aspecto del cabello muy, muy brilloso, muy limpio, este, la verdad es que también hay que, como que siento que, híjole, lo reseca un poquito, pero para eso, yo estoy utilizando esta, que ahorita ya se explico, estoy utilizando acondicionador para el cabello, ¿no? Que es lo que me ayuda a que no se sienta re seco, este ahorita, este, no he checado si mi cabello ya creció más de lo normal, ni nada de eso, o sea, como que me lo puse yo a la inercia al principio, pero la verdad es que sí he visto que mi cabello, pues, se ve más sano, incluso lo toco y se siente más, más grueso, de aquí, de, o sea, como de crecimiento, se siente más grueso, más brilloso, este, se ve hasta más abundante mi cabello, no sé por qué, pero se ve más abundante. Entonces, este es el que estoy utilizando, hasta ahí les puedo decir que mi cabello, pues, me gusta cómo se ve con este shampoo, cómo se siente con este shampoo, les voy a decir, este shampoo me costó 250, trae casi un litro. Entonces, yo espero que me sirva más allá de lo que estoy viendo ahorita, ¿verdad? Porque, pues, sí me costó un poquito caro. Entonces, pues, bueno, chicas, de ahí en fuera, me gusta mucho, es un shampoo artesanal, entonces, este, pues, me está gustando ahorita dentro de lo que, de lo que lo estoy utilizando, ¿no? Ahora, vámonos con el acondicionador. El acondicionador que estoy utilizando es este, de la marca de Sedal, el un minuto super acondicionador, fuerza y brillo. Híjole, amo, amo el aroma de este producto. Desde la primera vez que lo utilicé, dije, wow, o sea, casi, casi que me lo pongo yo de shampoo, de jabón, porque huele delicioso. Uno, es el aroma. Dos, me deja el cabello súper suave, súper, 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 súper suavecito. Este, no me lo deja pesado, para nada. Incluso, hoy en la mañana me bañé y me puse ese shampoo y, vean, así como que aquí se ve este brillo. ¿Ya vieron? Como que se ve brilloso mi cabello. Entonces, este, me gusta mucho en cuestión del shampoo. En cuestión del acondicionador, sí lo siento mi cabello como más, un poquito más suavecito. Este, pues, por la onda de la decoración se enreda mucho a veces. Pero me pongo el acondicionador y, o sea, se enreda lo mínimo. Lo mínimo, súper suave, con un aroma delicioso, sedoso a mi cabello. Este me está gustando mucho. Y, por cierto, me terminé el de Dove. Las que vieron mi video de compras anteriormente, recuerdan que compré este y el de Dove de un minuto también. El de Dove, la verdad, es que pasó como desapercibido y este sí me gustó. Por eso está aquí en este video de recomendados. Así que, bueno, dice con arginina para cabello débil y sin brillo. Se los recomiendo mucho, chicas. Si ustedes tienen el cabello procesado, que se enreda bastante fácil, cabello delgadito y todo eso, se los recomiendo. Entonces, pues, bueno. Ahora sí, vámonos con este, un poquito de maquillaje, poquito, solamente poquito. Una paleta que ahorita traigo así como que mucho, mucho, mucho multiusos es esta de la marca de Desanille que me la regalaron en octubre del año pasado de mi cumpleaños. Pero, este, ya llevo como dos, ay, como mentirosa. Sí, como un mes, mes y medio. ¿Qué le estoy utilizando? Multiusos, multiusos. ¿A qué me refiero? A que estos dos me los pongo de blush. Por ejemplo, ahorita el que traigo es este combinado. Estos dos, el tono, perdón. Estos dos, vean, vean cómo pigmenta. O sea, súper pigmenta, eh. Con poquito con la brocha, agarro poquitito y pum, 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 pum. En los cachetes me pongo rubor. Entonces, después, si quiero ponerme alguna sombrita, pues, ya ocupo la que sea de aquí. Pero, en cuestión al iluminador, estoy aplicándome este. Vean. Ay, qué bonito. Y es el iluminador que ahorita traigo, por si quieren apreciarlo bien aquí en la pantallita. Entonces, pues, bueno. O sea, el iluminador me gusta mucho. La verdad es que soy mucho cosa con los iluminadores. No cualquier iluminador me gusta porque, no sé, siento que se ve mi, no sé, se ve medio raro a veces mi piel con los iluminadores. Pero este, este me gusta mucho. Este. Yo creo que los desanillé son los iluminadores que más me gustan. Pero bueno, aquí como ven, a veces también combino estos dos. Son los que me están gustando. Entonces, pues, bueno. Esta es la palerita que estoy ocupando ahorita para iluminador, para blush, para sombra. Es la que ocupo. Y, este, como vieron, las que más estoy ocupando son, digamos, estos dos. Estos dos. Esta, esta. El negro casi no lo ocupo. Creo que está nuevo. Este también está nuevo. Los demás, si los ocupo, los tonos shimmer. Si los estoy ocupando. Vean, incluso aquí en mi canal hay un video con esta paletita. Por si quieren pasar a verlo. Es muy, muy buena esta paletita. Y, pues, bueno. Ahora, vámonos con la ceja. Para la ceja estoy ocupando este, que, por cierto, ya, ya casi va a la mitad. Es el lápiz para cejas de la marca Divisú. Este es en el tono árabe. Ok. Es prácticamente, es, este, a mi tono de mi raíz de mi cabello natural. Es un amor-odio también. Porque no le hay un sacapuntas que deje la punta finita. Tengo que agarrar una navajita de doble filo para sacarle punta. Y esa punta quede, pues, más puntiaguda para, este, ser más precisa en la ceja. Y que no me quede como un mega trazo, así como grueso. Para que me quede un trazo delgadito y sea más precisa, tengo que pasarle la, pues, la navaja de doble filo, como pueden ver aquí. Entonces, es la que estoy ocupando. Y, híjole, tengo la piel grasa. Y hay veces que no la quiero utilizar. Porque, este, se va. O sea, yo creo que tanto que sudo y me hago así, o me rasco, y se viene, este, la, el maquillaje, ¿no? De, de lápiz. O sea, se viene el lápiz. Entonces, tengo que, si tengo que andar con mucho cuidado. Me gusta mucho porque es muy suave. El trazo es súper suavecito. Súper, súper suavecito. Vean el tono. Es, es casi idéntico, este, a mi tono de mi, de mi raíz. Entonces, sí me gusta traer la ceja bastante, bastante marcada. Y, este, me gusta mucho. Lo que no me gusta, les digo, es que tanto me rasco y se viene la ceja. Entonces, pues, bueno, utilizo fijador, este, para que no se me deslave. De ahí en fuera, es muy bueno, muy suave. Entonces, ahí está. Este es de la marca de Bisú, en el tono árabe. Trae un cepillito que viene bastante rígido para cepillar las cejas. Ok. Vean. Está súper bien. Y, pues, bueno, este, una máscara de pestañas que ahorita me está gustando mucho y ya, ya le estoy haciendo video de esta. Es, este, perdón, este. De la marca Danson, me parece que es de la marca Danson. Dice, evita la caída, fortalece las pestañas con vitamina HIV-8. Con biotina intensificador. Máscara para pestañas. Esta máscara de pestañas te deja un pestañón, pero pestañón enorme. Si puedo, aquí les voy a estar dejando, este, las fotos para que vean el pestañón que me deja. Me las alarga, híjole, impresionantemente. Impresionantemente. Impresionantemente, chicas. Este, incluso por Instagram, también les dejo fotos de cuando pruebo alguna otra máscara de pestañas que me gusta. Sí, soy muy fan de probar máscaras de pestañas, pero este es el que estoy ocupando ahorita y me funciona, me gusta bastante, bastante, bastante. Un pestañón que te deja enorme, enorme. Y eso lo voy a demostrar en un siguiente video para hacerles una reseña de esta máscara de pestañas. Vean, su cepillo es de silicón. Este, yo no le tenía mucha fe a los cepillos de silicón, pero este me está, me está gustando. Este, no saca tanto producto y eso que a mí me gusta que saque, que saque bastante producto para que me lo aplique y se me vea más la pestaña dramática, más la pestaña loca, ¿no? Entonces, pues bueno, próximamente reseña de demostración de esta máscara de pestañas. Buenísima, buenísima. Es más, ni siquiera se baja en rizo. Dura bastante bien. Ahora, ya por último, chicas, ya, ya por último, estas pinzitas que, no sé si son de la marca QBS o QBIS, algo así. Beauty Starts X. Son unas pinzas de depilar súper precisas. Yo la verdad es que, pues bueno, son mucho cosa con las pinzitas depilar. Yo sí soy muy fan de las que venden en Sally, unas como, son como de diferentes colores verde y todo ese. Bueno, yo las compro en Sally porque sí cuestan como 70, 80 pesos, pero vale, vale bastante la pena. Dura muchísimos meses. La punta no, no se enchueca, pues sí, o sea, no se achata para nada. Siguen precisas. Y las otras que yo las he comprado como de farmacia o cosas así, la verdad es que no me funcionan. Se enchuecan todas. Se enchuecan. Sí, se hacen todas chuecas y todo eso, entonces no me funcionaron. Y esta, pues ya, ese día recuerdo que no, no, este, no pudiera salir y me fui a Walmart. Dije, voy a probar estas. Y empecé a ver la punta y dije, se ven bastantes, pues se ve la punta bastante, este, derechita. Ahí está, ahí está, vean. Híjole, están bien filosas. Estas, aquí les voy a estar dejando, chicas, para que ustedes las chiquen en Walmart y cuestan menos de 40 pesos. O sea, están súper geniales. Entonces, este, vean. Es una punta bastante, bastante precisa, chicas. Ahí está. Y no se me han hecho feas. O sea, llevo más de mes y medio con ellas, más de dos meses, y no se me han hecho feas y saca los pelitos más, más chiquitos o los pelitos, los vellitos más enterrados que puedan tener. Menos de 40 pesos en Walmart. Lo encuentran en la zona donde hay, este, pestañas y pinzas y todo este tipo de cosas. Ahí las encuentran. Son mis favoritas. Ya no voy a las de Sally, que están a lo doble. Mejor me quedo con estas más económicas. Ok, chicas. Pues, este, por el momento, eso ha sido todo. Este, espero que este video, pues, les haya gustado, los hayan detenido, como siempre yo, pues, que este video les haya gustado, ¿no? Cualquier cosa, duda, sugerencia, cualquier cosa me lo pueden poner aquí abajito en la caja de comentarios. En los comentarios, ¿no? Yo, como siempre, saben que les estoy respondiendo. Y, pues, nos vemos en un siguiente video, chicas. Esos fueron todos mis productos favoritos. Ahorita estoy empezando con otros, pero vamos poquito a poquito. Recuerden que este tipo de videos es como que poquito a poquito, para que no digan, ay, no, todo, todo le gusta a ella, todo le funciona a ella, no. Sí, todo me gusta, pero realmente a veces todo no me funciona. Entonces, o no me funciona de maravilla, ¿no, chicas? Entonces, pues, bueno, nos vemos en un siguiente video. Gracias, gracias por ver y gracias también a las nuevas suscriptoras. Bye. Gracias.